¿Y sabe qué decían en Japón de los latinos? Latinoamérica no es esto, los latinos son muy inteligentes, dicen los japoneses. Si usted pregunta por qué, ¿sabe qué dicen? Porque usted coloca a un latino a trabajar aquí y se aprende el trabajo muy rápido, más rápido que un japonés, bate récord, algo tiene el latino o algo vivió o sufrió que lo hace aprender muy rápido y aprende muy rápido. Pero el problema es que él no se queda ahí, él aprende muy rápido, lo normal que hace el japonés es que se queda ahí hasta que le digan el siguiente paso. El latino no, él comienza a mirar el trabajo del otro y solo de mirar el trabajo del otro también se lo quiere aprender y se lo va aprendiendo poco a poco. Y cuando pueda le quita el puesto y va escalando el latino. Los latinos son peligrosos, me han dicho. ¿Por qué? ¿Le han hecho algo? No, 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 porque se aprenden el negocio y rápido se salen y quieren abrir competencia. A veces abren competencia cuando aún no se han aprendido el negocio. Es que si usted le dice a un funcionario japonés Muko agare, súbase allá, ¿sabe qué dice? Hay, o acá y me está, sí señor, y sube rápidamente. Si usted le dice a un japonés Muko agare, te agero, súbase allá y levante las manos. Allá va a estar y no pregunta nada, ya está, mirando. ¿Cuál es el siguiente paso? Así son los japoneses, literalmente. Al latino, si usted le dice súbase allá, ¿sabe qué dice? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? Pero no es que el latino sea desobediente o algo así, no. En realidad es que es un tema cultural, ¿no? Se debe activar de otra manera. Si usted le dice al latino súbase allá, va a preguntar muchas cosas. Pero si usted lo quiere ver allá, hay que activarlo de otra manera. Dígale, latino, usted no es capaz de subirse allá. Le ha dicho a un colombiano, usted no es capaz de subirse allá. ¿Sabe qué dice? Que no, pero y verá. El problema es para bajarlo de allá. Hasta que no le tomen una foto y él pruebe el reto, no se baja.